Que bonito cuando te veo ahí, que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí, junto a mi Que bonito cuando me abras ahí, que bonito cuando te cañas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mi Ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu sé Si, tu sé Que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito cuando acaricio hay tu guitarra y entre mis manos Que bonito poder sentir que estás aquí, siempre así Ay, que bonito mi amor, todo tu sé Ay, que bonito iría, que lindo estar Ella también es el martí吉 bear, que bonito ser